¡Suscríbete! Te lo juro, por mi viejo que nunca me lo lleve el de arriba ¡Por Dios, Valeria, vamos! Bueno, está bien, acepto Y es de la sinusitis de cuando era chico ¿Qué pasa? Y me siento como caído Pero además tengo todo como una mucosidad acá Porque cuando era chico yo tuve sinusitis Me ponía unas gotas que me ardían de contento No, pero la pastilla ahora No, suena hasta la nariz, mamá No puedo, me sueno, pero igual estás mal El mate no me hará mal, ¿no? Ay, pero te va a hacer mal el mate de la sinusitis ¿Qué inventás? Bueno, me voy al súper Sí, esperá que te acompaño, ¿qué querés? ¿Está comiendo? No, sí, te acompaño, así te ayudo a traer las cosas No, 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 si hago el pedido me lo traen La pelea con San Juanjo es muy fuerte Qué moderno es la palabra San Juanjo Porque no hay palabras modernas y palabras antiguas Hay palabras que duran lo que dura la vida San Juanjo es una palabra Eso no lo había pensado nunca, tenés razón ¿Fue fuerte o no? Eh, no te preocupes Chau ¿En serio que no querés que te acompañe? Tú también vas a ir a cualquier momento, ¿no? Qué soledad, ¿son quién es? ¿Qué mira? A mí me gustaría que se pelee Con el sanguango ese No me cae mal, ¿eh? Pero yo para ella me parece que otra cosa, ¿no? Vení para acá Un día te voy a dejar libre Y luego no te vas un poco por el bagarrio Se vio la llave, ¿no te digo? Soy yo ¿Cómo le va? Bien Perdón, ¿estaba esperando a alguien? ¿Yo? No No, porque en ese caso vuelvo en otro momento ¿Quiere pasar a tomar un mate? Todavía no está lavado No, no, le agradezco Estaba buscando a mi marido ¿No está? ¿Acá? ¿Quién, Jorge? Sí No Ah Bueno No, este Sucede que me acosté a dormir la siesta Me tiré un ratito y cuando me desperté Perdón, no estaba Entonces pensé Debo estar en el bar de Mille Y después dije, no, el bar de Mille Ahora Este calor es lindo para acostarse al menos así Sí Me hizo bien Siempre me tiró un ratito para eso Sí, yo también cuando puedo ¿Está con picazones? Sí, un poquito La pastillita Después pensé Perdón No sé qué ¿Quién, un vasito de agua? No, se me secó con el ventilador Me tiró ahí Con el ventilador Hay que usar el ventilador de techo Sí Lo voy a poner acá Bueno Le voy a aceptar un matecito Permiso Mi amor Esperá 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 un poquito Esperá Esperá que te quiero mirar Esperá No, no Pará Quiero verte Quiero verte Quiero ver esos ojitos tristes que tenés ¿Por qué están así? No, yo no tengo los ojitos tristes Sí Yo quiero Quiero curarte esa tristeza, ¿sabés? Vamos, vámonos de la cabezadura Tomamos un taxi Mami, mami, estoy bien No te preocupes Dale, vamos Ya estamos cerca, vamos Qué rica esta yerba, ¿eh? Riquísima Le voy a decir a Feli que la compre Y le voy a prohibir que le mete esos yuyos Que le mete ella Esos yuyos cordobeses Que al final Le mete tanto de eso Que no se siente el sabor verdadero de la yerba ¿A usted le gustan los yuyos cordobeses? ¿Eh? Los yuyos cordobeses en el mate Ah, no A mí el mate me gusta solo Solo así como yo Bueno, le voy a decir una cosa Respecto de eso Hoy en día Hay mucha mujer sola también, ¿eh? No vayas a creer ¿Sí? Yo estuve leyendo una estadística en los diarios casualmente Que hablaba de eso Y decía que el 80% de las mujeres que están solas Son ejecutivas Y un recuadrito abajo especificaba Que las más solares de todas Eran las ejecutivas que trabajaban en el área de publicidad Como Laura ¿Qué Laura? ¿Cómo que Laura? Que ya se olvidó Que Laura, que Laura Laura Márquez Ah, Laura Márquez Sí No la estaba escuchando No... Sí Mire, qué cosa, ¿no? Notable Sí, hay mucha, mucha mujer sola, ¿sí? Sí Bueno, no creo que esté muy sola, que digamos Laura Una mujer atractiva, una linda mujer Digamos Sí, claro, sí Este... Con la cantidad de cirugías que hay hoy en día La verdad que Si usted tiene guita ¿No? Ah, pero ella tiene... Uno pasa de ser patito feo a cisne rosado en dos segundos Está muy bien A la esa yo no le vi ni más Ella se... No, yo no digo que ella, ella sí, tenga Pero Laura Más de dos, tres cirugías No sé si se puso, si se sacó, si se estiró Yo qué sé Se ponen también Pero cuando se hacen bien Si uno puede y le gusta, qué sé yo Hay que mirar una foto de uno para acordarse cómo era Sí Yo, de todas maneras, yo no es que esté en desacuerdo Pero Lo que la naturaleza nos da, Roxy No, por supuesto Pero yo no estoy hablando de la belleza de Laura, ¿no? Solamente Ella tiene además un carácter Fuerte, será de una mujer independiente Sí, bueno, yo también soy independiente Hoy en día Todas las mujeres somos independientes o somos independientes ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que salir a trabajar Que vamos a esperar que nos mantengan los hombres Pero bueno De ser independiente De ser una histérica mandona Hay una diferencia Grande, ¿no? Ella es de las... ¿Me vas a acordar a una prima mía que yo tenía? Que me volvía loca a mí y a toda la familia Insoportable mujer Se la pasaba mandando todo el día Mandaba, mandaba Pero no hacía nada Hacía que trabajaba porque mandaba Pero en realidad No hacía nada Claro ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo, ¿no? Usted, este... No, no... No se crea que... Hay mucha... Que es calor, ¿no? A esta hora me la han cambiado Hay una siesta Eh... Muchas, este... Mujeres que trabajen así como usted No... No hay, ¿eh? No Es la verdad que... Te agradezco Otro matecito me voy a tomar Escucha un ruido No, pásame alta Para mí que... No, escucha un ruido Escuchate Para ahora, sí Sí, yo también lo escuché ¿De dónde fue? Del salón, de la puerta del salón No, 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 no Pará, pará Pará Voy yo ¿Cómo se lo hago? Mira si son chorros No importa, por eso, justamente Ya vengo A ver, hermana, por favor Ay, sí, es amable Ahí está Mejor bebé Sí, un poco Te sentís mejor, querida Ay, yo creo Emilia Sí, voy a llamar a un médico Sí, sí, sí No, no, está bien, mami No, no, ya no es a nadie No Mi vieja, mi vieja Y mi hermana volvieron Me quiero matar Están acá ¿Qué hacemos? No sé No sé No sé ¡Gracias!